¿Qué es Mado Martínez? ¿Qué es Mado Martínez? ¿Qué es Mado Martínez? ¿Qué es Mado Martínez? Mado Martínez? Mado Martínez? Mado Martínez? Mado Martínez? ¿Ah, sí? Mado Martínez? Mado Martínez? ¿Tenemos un destino? ¿Está escrito? Mado Martínez? Mado Martínez? Entonces, por ahí dicen, ¿no? El tiempo de Dios es perfecto, pero todo tiene una sincronicidad para que se dé de la forma como debería darse. Pienso que el destino como tal no está escrito, pero hay algunos momentos que uno sí debe atravesar para aprender, para que su alma crezca. O sea, lo que le pasó a esta médica, que además es una médica respetable, muy respetada, perdón, estaba ya en parte escrito. O sea, había un acuerdo. Parece, sí. Vamos a hablar de esto porque ya nos vamos a comerciales. Antes de eso, sigan escribiendo con el numeral Vida Más Allá. Hay muchas preguntas sobre el cielo, sobre el infierno. Sigan escribiéndonos ahí en Twitter y ya volvemos porque esto es Más Allá. Continuamos en Más Allá, en esta noche que abrimos la puerta al misterio para hablar del cielo, para hablar de lo que pasa después de que fallecemos. Hay gente que ha tenido experiencias cercanas, hay gente que dice que ha caminado por ese lugar y hay gente que ha estado rodeada de la tragedia, pero que al mismo tiempo ha abierto los ojos hacia otra realidad y una de ellas es María Zulema Vélez y esta es su historia. En 1970, mis papás acaban de adquirir una casa por Chico Navarra, una casa de esas grandes de un solo piso. Yo tenía nueve años, nos acaban de repartir la mesada y con la mesada se me ocurrió comprarme pues un bulto, casi con un morrito de bubblegum, que es ese chicle rosado, de palitos así rosados. Le regalé a cada uno de mis tres hermanos un chiclecito y el resto comencé a comérmelos. Estaba en esas cuando mi hermano volvió a que yo le diera otro chicle. Entonces le dije, no, pero acuérdese que si tiene su plato, si usted tiene su mesada, compre quien para eso está. No, pero mire que usted tiene una cantidad que reparta, en fin. Y estábamos en esa discusión cuando de pronto el chicle se me pasó para acá y estaba grande. Y yo me comencé a asfixiar y a ponerme de colores. Mi hermano salió corriendo a buscar a mi mamá que estaba al otro lado de la casa. Estaba en esa lucha pues por el aire y muy rápidamente llegué a un sitio absolutamente espectacular. Un sitio que yo no conocía. Muy iluminado al fondo, muy iluminado. Pero clarito a este lado y con flores y como muy celestial. Y por algún lado no supe cómo, pero llegó una persona. Llegó un viejito. Un viejito cuya cara no reconozco. Y me he reconocido a lo largo de estos años. Y me cogió de la mano. Su madre era cálida, él era muy afectuoso. No recuerdo palabras que me había dicho ni nada. Pero yo sabía que yo tenía que cogerle la mano y comenzar a caminar con él. Y fue en ese momento en que aparecieron los ojos de mi mamá. Cogiéndome de acá, así muy ofuscada. Respire, María, respire, respire. Y yo pues me desperté un poco sorprendida por los gritos. Porque después el contraste era como muy grande. Pero muy triste porque no encontraba a mi viejito. Entonces lo primero que hice fue preguntarle a mami, ¿dónde está él? Mi viejito estaba de blanco, tenía barba blanca. Era un poco lo que uno se imagina, que es como un Santa Claus, pero de blanco. Fue desde ese momento tener clarísimo que hay un más allá y que es un sitio muy lindo. Un testimonio valiente, un testimonio que nos cuenta de una evidencia personal, pero que nos acerca hacia la respuesta a la pregunta con la que comenzamos este programa. ¿Existe el cielo? ¿O qué es lo que hay después de la muerte? Julián Vallejo, ¿qué piensa de este caso y de los que usted ha recopilado en todo su trabajo? Bueno, es muy interesante el ver cómo en esos testimonios frecuentemente hay seres que llegan, ayudan, salvan una vida y después desaparecen. Hace poco, de hecho, fue una noticia mundial el caso de un jugador de fútbol muy famoso en Inglaterra. Y él dice que tenía un día en particular una depresión enorme y estaba pensando seriamente en la idea de suicidio. De repente alguien llega y lo frena y le dice, tengo que hablar con usted. Y lo lleva a un parque y hablaron como dos horas. Este personaje lo convence al jugador de no suicidarse. Y entonces, claro, dentro de su shock, ¿no? El jugador dice, listo, voy a cambiar esta idea loca y voy a volver a mi vida. Pero se quedó después, ya cuando volvió en sí, como que desperto y dice, pero una persona, ¿cómo llega dos horas? Me habla, no me conoce, me dice que tiene que hablar conmigo. ¿Cómo lo supo? Y ahí comienza la investigación, incluso él publicando en sus redes sociales, que por favor la persona que habló con él y hizo ese gran favor, aparezca. Y no apareció nunca. Entonces, se dan muchos testimonios así, se dan testimonios de personas que en los hospitales, en un momento muy difícil, por ejemplo, a mí me contaban algo acerca de que una persona estuvo más o menos un mes en un proceso bastante delicado de salud y veía que una enfermera de unas determinadas características físicas llegaba y era muy, muy, muy cuidadosa, excesivamente, digamos, pendiente del caso. Habían otras personas también allí, había otras personas que la ayudaban y cuando esa persona se recupera, dice, bueno, quiero agradecerla, sobre todo a esa enfermera que, pues sí, llegaba como a altas horas de la madrugada y estaba muy pendiente y yo, pues, me gustaría darle una forma de agradecimiento. Le dicen, no hay ninguna persona aquí dentro del personal con esas características. Y entonces, claro, es algo que queda en el terreno muchas veces de lo anecdótico, de la historia extraordinaria, extravagante, pero que ha ayudado a miles o a millones de personas en el mundo y siguen haciéndolo. Entonces, los ángeles o los seres de luz o los devas o los seres guías, ahí están. Doctora, yo iba a preguntarle sobre eso. Muchas de esas experiencias como la de María Zulema Vélez y muchos de los que usted ha investigado, yo he visto sus libros, hablan de que no es solo la experiencia personal, sino muchas cosas que lo rodean, manifestaciones, es un fenómeno que está conectado no solo con estar muerto clínicamente, sino es como si todo el tiempo estuvimos rodeados del cielo, ¿es así? Yo sí creo que nosotros interactuamos con otra dimensión, que hay personas que pronto podemos ver momentáneamente la otra dimensión, otros las pueden sentir, otros la pueden oler. Hay gente, de las cosas típicas de la gente que es muy cercana a la Virgen, es un olor particular que llega, ¿cierto? Y lo importante que tú decías que por qué se dan estas experiencias y por qué lo hacen devolver. No solamente la experiencia personal de la que tiene la experiencia sobre el amor que siente, se hacen revisiones de vida, o sea, todo esto es porque el cielo sí quiere que nosotros como seres humanos observemos el cielo y nos dan señales cada rato, pero si uno no quiere es como cuando apagas el celular, te pueden hacer 80 llamadas y pues jamás te va a entrar. Entonces la invitación de nuevo acá es que le abramos la mente al cielo y no es estar pendiente la señal, porque hay veces que a mí me dicen, pero yo nunca me he soñado con mi hijo, en cambio otras me dicen, me soñó con mi hijo y me dijo clarísimamente mensajes, o sea, a través de sueños, los seres que han fallecido, que están en ese otro plano, esas dan señales enormes, pero si yo me pongo a estar buscando la señal, se prendió la luz, se apagó la luz, ¿qué pasó? Eso va a ser terrible, pero sí estar simplemente dispuesto y le van a llegar a uno cantidad de señales y muestras de cariño y de amor. Julián, usted que también ha investigado del asunto de los sueños, del mundo onírico, ¿estas personas que están en el cielo o los ángeles se comunican por sueños, es común? En la investigación que hice para mi tercer libro, Un ángel para tus sueños, llegué a varias conclusiones, aparte que fue una experiencia bastante intensa porque durante los sueños comencé a experimentar cosas que en la vida normal no. ¿Qué experimentaba? Llegué a un estado en el cual pude o podía recordar más el sueño como una realidad alterna que la vida que estaba llevándose a cabo cuando despertaba, eso fue bastante curioso. Es como si la realidad se fracturara, digamoslo así. Sí, y de hecho, algo que la doctora ahora nos dice, nos define al respecto de ese canal de los sueños, en donde también tenemos mensajes de los seres fallecidos o de los seres de luz, una de las conclusiones a las cuales llegué durante ese proceso fue que nosotros en realidad todos los días morimos, porque estamos en otra dimensión, no hacemos uso de nuestros sentidos, pero en realidad sí nos estamos beneficiando de un sentido como la vista, porque cerebralmente sí estamos viendo, aunque no tengamos los ojos abiertos. Entonces, nosotros morimos todos los días, hay una situación, horas, un periodo, casi el 30% de la vida humana se encuentra en ese lapso de descanso, pero en esa precisada experiencia o más bien situación, es un canal abierto, es un mundo completamente repleto de opciones para intercambiar mensajes con seres que no están en esta dimensión, ángeles, seres queridos que han fallecido e incluso se han presentado casos en los sueños en los cuales una persona que está viva y enfrenta un posible peligro, da un mensaje a un ser querido a través de los sueños. Entonces, estoy totalmente de acuerdo, el mundo de los sueños es una dimensión en la cual compartimos con otro tipo de energías a otro nivel. Misterios, dimensiones, planos espirituales, díganle...